Jaime Aldoney Vargas Luis Durán Rivas Jacqueline Binfa Contreras Jacqueline Druli Yurich Juan Ibarra Toledo José Salazar Aguilera Luis Almonacid Dúmenes Félix de la Jarra Goyenechea María López Stewart Carlos Guerrero Gutiérrez Gervit Ríos Soto Eduardo Vergara Toledo Alonso Chanfriu Ollarse Sergio Pérez Molina Lumi Videla Moya Sergio Pérez Molina Jorge Espinosa Méndez Sergio Flores Ponce Rodrigo Medina Hernández Agustín Reyes González Ernesto Salamanca Morales Luis Núñez Rojas José Amigo Latorre Guillermo Herrera Manríquez Juan Montiglio Murúa Jorge Salas Paredizo Carlos Ibarra Echeverría Carlos Lagos Salinas Juan Meneses Reyes Juan Meneses Reyes Gabriela Arredondo Andrade Álvaro Barrios Duque Álvaro Barrios Duque Washington Sid Urrutia Aldo Pérez Vargas Mauricio Jorquera Encina Anselmo Radrigan Plaza Jaime Robotham Bravo Claudio Tabuy Pacheco Carlos Salcedo Morales Eduardo Siede Gómez Luis Valenzuela Leiva Iván Pérez Vargas Tatiana Fariña Concha Pedro Ortiz Montenegro María Bustillos Cereceda Jaime Caldes Contreras Octavio Bodinger Vera Ramón Martínez González Raúl Cornejo Campos Ruth Escobar Salinas María Beltrán Sánchez Luis Palominos Rojas Enrique Elgueta Díaz Jorge Osorio Zamora Mario Ramírez Sepúlveda Edigio París Roa Gonzalo Toro Garland Vicente Palomino Benítez Sergio Flores Reyes Juan Ortiz Letelier Vagó Juan Ortiz Javá Gracias.